¿Qué es la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba? Incluso para hacer hasta picadas de autos o la gente que de por sí circula a gran velocidad. ¿Hay algún punto específico en la avenida y la calle Pedro Patat donde se vaya a hacer el control? No, va a ser aleatorio a lo largo de todo el lugar, de toda la avenida, de todo Pedro Patat. Esto de confirmar por parte de la Policía Caminera, de confirmarse apenas se pueda iniciar. Más que nada la problemática de la velocidad y de las motocicletas por ahí con caño de escape libre y demás, son dos temáticas recurrentes que se dan siempre. Y bueno, también incrementar un poco los controles, principalmente las alcoholemias de la noche, por ahí es lo que también nos preocupa mucho. Y trabajar en conjunto en el puesto fijo que tiene la Policía Caminera sobre Ruta Nacional 9. Se trata de ir abarcando día a día, aleatoriamente, controles en toda la ciudad, en conjunto con la Policía de Córdoba. ¿Hay una fecha estimativa donde ya se efectivice la realización de estos controles en avenida? No, todavía no tenemos una fecha estimativa para trabajar en conjunto con Policía Caminera. Estamos esperando la resolución de su jefe. Pero sí, bueno, los controles diarios que tenemos nosotros se siguen trabajando como desde hace meses a lo largo de todo el ejido. Sofía, también quería consultarte porque en algún momento estuvimos hablando, investigando y surgió el tema de la falta de inspectores. ¿Es así aquí en Colonia Carrolla, tal vez con el crecimiento del parque automotor, se han quedado cortos con la cantidad de inspectores y la capacitación también de los inspectores? No, en este momento contamos con los inspectores como para poder cumplir con todas las actividades, poder cubrir todos los turnos. Gracias por ver el video.